Muy buenas noches, qué gusto poderles saludar y estar con ustedes nuevamente informándole y acompañándole también en el análisis de A La Mérida. Hoy vamos a tener una entrevista también para que ustedes vayan conociendo propuestas y cara ya de las elecciones generales el próximo 25 de junio. Saluda a mi compañero de fórmula, Fernando Prera. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches, una noche lluviosa. Hola, ¿qué tal, Sandy? Definitivamente hay que tener mucha precaución para estar en el vehículo o bien si usted anda en la calle y todavía tiene que hacer, por favor, tome las medidas necesarias para evitar cualquier inconveniente. Definitivamente es una noche bastante lluviosa. Un placer informarle y por supuesto tenemos el análisis legal de lo que acapara las noticias en Guatemala y en el mundo, Sandy. Así es, ¿qué les parece si entramos de lleno entonces con la información? Veamos los sucesos que marcaron esta jornada. El conductor de este vehículo se salvó de tener un trágico final al frenar a tiempo justo su automotor. Preste atención a las imágenes porque debido a la saturación de los suelos por la lluvia reportadas en la ciudad capital, un árbol de gran magnitud terminó cayendo en la cinta asfáltica. En el video se observa al vehículo que logra pasar por la calle, sin embargo, nunca se acerca un segundo automóvil cuando el árbol termina cayendo. El hecho ocurrió en la avenida Simeón Cañas y 9ª avenida, la zona 2 capitalina. Las autoridades hacen el llamado a conductores a tomar siempre las medidas de precaución cuando se encuentran al volante. Se salvó por muy poco. Los vecinos que residen en la entrada a la colonia San Carlos de San Arate en El Progreso se alarmaron al escuchar gritos de auxilio de una mujer, por lo que curiosos decidieron salir de sus viviendas para observar qué estaba sucediendo. Y tremendas sorpresas se llevaron al encontrar a una mujer a quien se le había quedado atrapado el dedo de la mano izquierda en un teléfono público. Ante el incidente dieron aviso a elementos de bomberos voluntarios, quienes a su arribo localizaron a Jocelyn Ríos, de 28 años, con uno de los dedos atrapados por intentar extraer monedas del teléfono público. Por varios minutos, socorristas del casco negro y vecinos del sector realizaron maniobras para liberar el dedo sin ningún daño. Según indicó la afectada, vivió momentos de pánico, solo de imaginar que podría perder su dedo por algo que parecía tan inofensivo. Vamos ahora con algunas imprudencias. El uso de motocicletas es cada vez más popular en el país, sobre todo en las carreteras donde el tráfico es bastante complicado. Sin embargo, es un medio de transporte que requiere de mucha responsabilidad y precaución para evitar accidentes viales. Recientemente, usuarios de redes sociales han compartido un video donde quedó evidenciada la imprudencia de un motociclista. Según internautas, este incidente se registró en el Boulevard Rafael Andívar. Lo que llamó la atención de los automovilistas es que a bordo de la motocicleta se conducían dos hombres, uno de ellos sobre unos cilindros de gas propano. Importante tomar en cuenta que las motocicletas están fabricadas para un máximo de dos personas y si se supera este límite, ponen en riesgo la integridad de quienes viajan en la moto e inclusive daños a terceros. Hablemos ahora de temas electorales porque el centro de operaciones del proceso electoral está a muy poco de finalizar su trabajo. Recordemos, ya estamos a tan solo tres días de las elecciones generales. Este viernes se entregarán las cajas electorales del Distrito Central y con ello se completará la entrega de las más de 24 mil 500. Pero, ¿qué pasará con el COPE del Parque de la Industria? De acuerdo a encargados de la dirección electoral, cesarán sus operaciones en el Parque de la Industria y la unidad se pasará al Centro Nacional de Información. Por lo que desde primeras horas del 25 de junio se tendrá una coordinación de monitoreo y verificar que todas las juntas electorales cuenten con todos los insumos o requieran algún apoyo. Con ello se finalizará el trabajo de 285 personas que participaron por varios meses en la preparación de todos los insumos electorales. Y hablando de preparativos, a partir de este viernes se activará un plan interinstitucional de emergencia del sector energético para garantizar el suministro durante el fin de semana. Autoridades del Ministerio de Energía y Minas informaron sobre el plan de emergencia con el que buscan garantizar el suministro de energía eléctrica durante el fin de semana cuando se realice el proceso electoral. Y entre las medidas que se acordaron adoptar, anunciarles que el Ministerio de Energía y Minas, haciendo uso de las facultades contenidas en el artículo 17 del reglamento del administrador del mercado mayorista, decretará en situación de emergencia el sistema nacional interconectado a partir del próximo viernes. Esto lo que nos da es mayor flexibilidad operativa. Esto permitirá, por ejemplo, es algo que está en los planes, suspender cualquier mantenimiento durante el fin de semana de las elecciones. Por supuesto, y sobre todo en época lluviosa, puede ocurrir algo que dañe un circuito específico por lluvia, por caída de ramas o por un accidente. Y como este fin de semana de particular atención, lo que han dispuesto tanto el INDE como las empresas de distribución que mencioné, como las empresas eléctricas municipales, son planes de atención temprana. Esto se traduce en reforzar, poner más cuadrillas a disposición y distribuidas geográficamente a nivel nacional. Además de la disponibilidad de cuadrillas, también contarán con el uso de hidroeléctricas. Recuerde, 25 de junio son las elecciones generales y el Ministerio de Gobernación menciona que realizará diversos operativos para evitar el consumo de bebidas embriagantes. Policía Nacional Civil, durante el próximo fin de semana, realizarán operativos de seguridad en todo el territorio nacional, tomando en cuenta que velarán por el cumplimiento de la ley seca. El expendio y consumo de bebidas alcohólicas será pausado desde las 12 horas del sábado 24 y finalizará a las 6 de la mañana del lunes 26 de junio. Autoridades mencionan las sanciones que pueden recibir las personas que incumplan dicha ley durante las votaciones. Denomina de esta manera ley seca al acuerdo gubernativo que especifica directamente el consumo de bebidas embriagantes en la vía pública. Es totalmente prohibido en cualquier tipo de horario. De acuerdo al artículo 223 que reza la ley de partidos políticos específicamente, informa sobre la prohibición de la venta de bebidas embriagantes durante esos días, específicamente desde el mediodía del día 24 de junio hasta las 6 de la mañana del día 26. En este caso será el juez quien determine la sanción a imponer. En el acuerdo gubernativo se especifica específicamente el pago de hasta 100 mil quetzales porque los negocios que estén expendiendo bebidas embriagantes, pero ya será el juez que determine específicamente las sanciones a las personas y también a los negocios específicos. Es importante tomar en cuenta también este tema porque en muchos de los casos una persona que se encuentre bajo efectos de licor o que esté realizando algún tipo de escándalo, eso es lo que termina realizando, la alteración al orden público. Y es importante mantener el orden durante esta fiesta cívica para que todos los guatemaltecos realicen este sufragio de una manera tranquila y segura. De acuerdo a esto se han suspendido descansos, permisos y vacaciones por parte de la Dirección General de la Policía Nacional Civil para mantener el 100% del personal policial trabajando por la seguridad de todos los guatemaltecos. En el proceso electoral 2019 autoridades notificaron más de 300 personas capturadas bajo efectos de alcohol. Con el fin de tener una fiesta electoral pacífica y libre de accidentes, la Dirección de Tránsito de Policía Nacional Civil también realizará operativos en las carreteras para realizar la prueba de alcoholemia. La candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres, dio su postura respecto a la compra de software para la transmisión de datos de la Junta Electoral del Distrito Central y del Departamento de Guatemala. La presidencial del Partido UNED, Sandra Torres, se pronunció por la compra del programa alterno para la transmisión de datos que fue adquirido recientemente por la Junta Electoral Distrital y Departamental de Guatemala. Tenemos un fiscal nacional informático y el que nos pasa todo el análisis técnico es ese fiscal y por eso es que estamos preocupados por el sistema, porque vemos que el sistema es innecesario, está sobrevalorado y son 7 millones de quetzales, ¿para qué lo quieren? Si hay un solo sistema de transmisión de datos, ¿por qué uno específico para el Departamento de Guatemala? Eso es lo que llama la atención. ¿Por qué uno específico solo para la ciudad de Guatemala? Sandra Torres dijo que podría plantearse una denuncia por la compra del programa. Estamos evaluando el equipo de abogados y jurídicos del partido de la UNED, están evaluando esa posibilidad porque no podemos dejar pasar esto así nomás. Nosotros sí vamos a defender el voto y esta vez sí vamos a fiscalizar este tipo de acciones porque no hay ninguna explicación técnica, ningún fundamento técnico que nos diga, mire, vamos, estamos comprando este programa porque no nos gusta el Sistema Nacional de Transmisión de Datos. Si se pagó más de 150 millones de quetzales por un programa, o 160, por un programa de transmisión nacional de datos, que aún nos causa dudas también porque nunca nos dieron toda la información el Tribunal Supremo Electoral, comprar uno específico para un departamento, entonces que cada departamento compre su sistema. La candidata presidencial del partido UNED resaltó que la compra del software para la transmisión de datos que fue adquirida recientemente fue una adquisición innecesaria. El candidato a la presidencia por el partido Victoria informó sobre su propuesta dirigida al sector salubrista. Entre las propuestas dirigidas al sector salubrista, el candidato presidencial por el partido Victoria, Amilcar Rivera, resaltó que durante su gobierno implementará acciones para la dignificación de trabajadores, asimismo garantizar el acceso a la medicina y gratuidad. En primer lugar, lo que queremos es dignificar al salubrista guatemalteco, que hay miles de ellos que están aún por contrato. Los salubristas merecen estabilidad laboral, así es que en nuestro gobierno los vamos a trasladar a todos de contrato a hacer presupuestados 011 para que puedan tener esa estabilidad. Los vamos a dignificar, vamos a modernizar todo el sistema de salud pública y lo vamos a acercar a aquellos lugares donde todavía no cuentan, pero ni con un solo puesto de salud. Queremos también que el hospital en Cobán, que fue planificado, se pueda construir para beneficio de las verapaces y de esta manera también modernizar todo el sistema de salud pública. Vamos a garantizar que en cada centro, puesto de salud y hospital, el guatemalteco ya nunca más salga con una receta, sino que salga con su medicina. Ya tres días de las elecciones generales, la candidata Suri Ríos, con el fin de convivir con los simpatizantes, viajó al departamento de Jalapa. Desde San Yuyo, Jalapa, la presidenciable Suri Ríos de la coalición Valor Unionista, se dirigió a los simpatizantes que se acercaron al cierre de campaña. Habló sobre las oportunidades y el apoyo que brindará los guatemaltecos e hizo un llamado a votar con conciencia. Tenemos que remozar nuestras escuelas y volver a la escuela, el centro de la comunidad, donde llegan los padres, las madres, donde llegan los niños, los jóvenes, y hay capacitación para todos, hay arte, hay deporte, hay implementos deportivos, hay cultura y hay música. Eso es lo que vamos a trabajar con nuestro alcalde y nuestros diputados por Jalapa. Pero todo eso solo puede ser real si ustedes votan el 25 de junio. Y el Partido Republicano realizó su cierre de campaña en Quetzaltenango. El candidato a la presidencia por el Partido Republicano, Rafael Espada, visitó el departamento de Quetzaltenango, donde realizó su cierre de campaña y habló sobre su plan de gobierno, instando al voto junto al candidato a la alcaldía de ese municipio, Jeremías Tucux. 17 millones de vidas están en las manos de alguien que va a tomar la presidencia. Es muy importante que veamos quién, quién va a ser esa persona, alguien responsable, trabajadora, con experiencia, con una hoja de vida fuerte y limpia, y que han hecho por Guatemala. Analicemos bien a todos. Nosotros creemos que nosotros, el Partido Republicano y mi persona, son las que llenan esos requisitos. Entonces, es que vamos a luchar para que Guatemala tenga lo mejor y que se haga lo mejor por este bello y gran país. Que el día 25 estamos firmando la vida o la muerte de Guatemala. Es un día muy, muy importante. Lo que se decía ahí, dará la pauta de qué va a pasar en este país. O se salva o se hunde. Así que luchemos por una bella Guatemala que se salve. El presidenciable también hizo un llamado a los guatemaltecos que aún no deciden por quién votar para que acudan a las urnas el próximo domingo 25 de junio. El presidenciable Armando Castillo visitó el departamento de San Marcos para compartir con simpantizantes así en el cierre de campaña. Armando Castillo, candidato a la presidencia por el Partido Viva, compartió con pobladores de Ichiguan, San Marcos, donde escuchó a distintos sectores y brindó detalles sobre el cierre de campaña y su plan de gobierno, como el fortalecimiento institucional, la seguridad y el desarrollo económico. Yo como Armando Castillo les puedo decir que yo ya gané. Ya gané porque pudimos demostrar y despertar en los guatemaltecos la confianza nuevamente en la política. Ya gané porque hemos sido recibidos en todos lados con cariño, con aprecio, con entusiasmo. Los resultados van a venir a confirmar lo que se ha estado diciendo por la población. Muy contentos realmente de esta visita, despidiéndonos prácticamente de la campaña acá en San Marcos. De su plan de trabajo, ingeniero. Número uno es el fortalecimiento institucional, recuperar nuestras instituciones. Dos, seguridad y justicia, porque hablamos de una revolución de trabajo, pero no puede haber trabajo si primero no damos la seguridad y la certeza jurídica que se ha ido perdiendo. Tres, desarrollo económico, porque vamos a generar una economía para la gente de abajo y ya no para la gente de arriba, generando empleo, generando mucho negocio y que la gente obtenga su dinero en la bolsa. Agradecido con los pobladores marquenses, el presidenciable dijo que viajará hasta el departamento de Petén, donde realizará otras actividades masivas para el cierre de campaña de cara a las elecciones del 25 de junio. Y el candidato a la presidencia por el partido Todos, Ricardo Zagastume, realizó el cierre de campaña en Baja Verapaz. Como parte del cierre de campaña, el candidato a la presidencia por el partido Todos, Ricardo Zagastume, realizó una caravana en Baja Verapaz con el fin de compartir con sus simpatizantes y apoyar al candidato alcalde del municipio de Purulá. El presidenciable agradeció el apoyo de las personas e hizo un llamado al voto este 25 de junio. Estamos aquí en Purulá, en el cierre de campaña de nuestro candidato alcalde, Edgar Shoy, en compañía. Esta ha sido una actividad maravillosa. Primero el día espectacular, lleno de sol. Y por supuesto, acompañados de no menos de mil vehículos, una caravana impresionante, en donde recorrimos varias calles de la población. Y luego hicimos una caminata hasta llegar al área donde fue el meeting, donde reunimos a toda la gente e hicimos y reiteramos la necesidad de ir a votar este 25 de junio. Muy bien, amigos y amigas televidentes, estamos ya de vuelta y muchas gracias por continuar en Sintonía Nuestra. Precisamente acá en A la Medida queremos continuar con ese espacio educativo hacia todo el tema político que es tan elemental para este domingo 25 de junio, para que usted tome la mejor decisión. Y hoy tenemos una entrevista a un nuevo invitado, quien estará compartiéndonos su visión y parte de la propuesta que como vicepresidenciable Max Santa Cruz del Partido Cabal nos viene a presentar. Bienvenido, candidato, un placer saludar. Buenas noches. Muy buenas noches, Sandy. Muy buenas noches, Fernando. Es un verdadero gusto estar con ustedes acá y poder estar a pocas horas del final de una campaña electoral en directo con la teleaudiencia. Así que siempre agradecemos esa oportunidad para poder saludar a todos. Al contrario, es un gusto. Bueno, sabemos que para que el plan de gobierno que propone cada partido pueda ejecutarse, se necesita de un trabajo que sea muy armónico y que sea de una forma coordinada entre el presidente y el vicepresidente, que a veces figura mucho el presidente, pero el papel del vicepresidente también es importante. Y queremos saber precisamente qué piensa usted de esa figura y qué lo motivó a querer buscarla. Bueno, primero es fundamental recuperar la figura de la institucionalidad de la presidencia, entendiendo que está conformada por presidente y vicepresidente. Así es. Segundo, hay funciones definidas a nivel constitucional de las cuales deberían de ejecutarse de manera directa y simple, como es la coordinación del Consejo de Ministros o lo que se llama Gabinete General, pero también presidir los gabinetes sectoriales, el social o el económico y algunas otras funciones que junto con el presidente desarrollarán, como por ejemplo el diseño de la política exterior. De igual manera, hay otras funciones que son de alguna forma potestad, más allá de las comisiones, secretarías y consejos que ya están adscritos a la vicepresidencia, pero que son decisiones personales. Yo en lo personal, para la redundancia, tengo algunas áreas que quisiera darle una especial atención. Por ejemplo, el tema de migrantes es un tema que me ha acompañado durante los últimos 32 años, desde mi paso por el Ministerio de Relaciones Exteriores hasta mi oportunidad de servicio como Consul General de Guatemala en Miami. Eso me permitió estar cerca de la comunidad. Pero de igual forma, también el tema de pueblos indígenas es fundamental en lo personal, cómo recuperar esa agenda que se ha perdido en los últimos años y darle esa pertinencia y transversalidad necesaria dentro de la institucionalidad del Estado para que realmente un proceso de inclusión dentro de la administración y dentro del Estado en sí. El tema de adulto mayor es un tema sensible, el tema de también personas con discapacidad, incluso un tema que últimamente también he adoptado porque me han llamado y me han pedido y me dicen que ningún partido lo hace y es el tema del maltrato animal. ¿Por qué no? Hay que también atender el tema del maltrato animal, así que hemos ido sumando de poco en poco estos elementos dentro de la agenda de la vicepresidencia junto con las secretarías y comisiones adscritas, pero lo que usted mencionaba es importante. ¿Por qué quiere ser vicepresidente? Porque sin duda hay una necesidad de la complementariedad de la figura del vicepresidente con el presidente que se ha perdido en al menos los últimos ocho años. Creo que es momento de encontrar desde la presidencia la ejecución y desde la vicepresidencia la coordinación para que podamos avanzar juntos en propuestas serias y en la conducción del Estado. Si no, las patas de la mesa quedan cojas y cuando quedan cojas no se puede construir nada encima. Así que es una de las motivaciones para poder tomar el desafío de ser candidato a la vicepresidencia. Candidato Santa Cruz, ¿y cuáles son sus fortalezas para ocupar este importantísimo cargo de la vicepresidencia de la República? Bueno, es difícil hablar sobre las fortalezas de uno mismo porque sonaría apetulante o arrogante, pero tal vez poderles compartir a ustedes que tengo la posibilidad de haber servido a este país durante 18 años en la administración pública pasando desde el Ministerio de Relaciones Exteriores hasta habiendo sido secretario privado de la vicepresidencia durante la gestión del doctor Eduardo Stein, donde fui miembro del gabinete de gobierno, donde fui también parte de los gabinetes sectoriales y de otros temas que eran parte de la agenda del vicepresidente como el foro de vicepresidentes de Centroamérica, fui secretario del foro, también me encargué de la parte nacional dentro del plan Trifinio, es decir, había un recorrido por esa área de la administración pública y creo que eso me permite tener un conocimiento mayor en relación a la posición que hoy en día aspiro a ocupar. Pero también he tenido la posibilidad de trabajar en la iniciativa privada como asesor y consultor sobre temas de gestión de riesgos y análisis estratégico, lo cual me ha permitido de alguna manera complementar esa figura importante desde la administración pública, pero también desde la visión y perspectiva del sector privado. Excelente. De ganar las elecciones, usted como vicepresidente, ¿cómo coordinaría el trabajo del gabinete sin entrar en conflictos con las decisiones obviamente también del presidente? Esto es muy importante porque los últimos años nos han demostrado que precisamente cuando no hay comunicación es difícil construir y cuando no se construye, quien sale tirando al final de cuentas la carreta de la forma más pesada es el propio pueblo, porque no se llegan a las soluciones o a las propuestas importantes que se deberían de manejar desde la administración y dejar a un lado los espacios de disputas entre un mandatario y un vicepresidente. En este sentido, la gran oportunidad que tenemos es el enorme respeto que se tiene a la figura de la presidencia integrada como presidencia y vicepresidencia de parte del doctor Moulet, pero también la claridad sobre cuáles son las funciones que cada uno desempeña para poder hacer un buen trabajo. Hemos tenido una comunicación espectacular desde el inicio, donde el respeto y la comunicación creo que son fundamentales para poder llevar una buena relación y que los esfuerzos de ambos permita sin llegar a choques a ejercer una función que ponemos en servicio a Guatemala, pero con un agregado fundamental. Si uno conoce la administración, si uno tiene la seriedad del abordaje de la política y si uno sabe dónde quiere ir y dónde es que hay que caminar para poder reconstruir este país, pues creo que eso hace mucho más fácil poder transitar en esta ruta de dirección en donde tanto el presidente y el vicepresidente tengan esa comunicación necesaria para poder, en este caso, enfrentar la coordinación. Y cuando hayan, incluso que pueden haber, por supuesto, disensos en este sentido, pues existe la madurez y la responsabilidad para poder platicar y llegar a acuerdos que permitan avanzar sobre los siguientes temas. Claro, la comunicación es elemental entre las dos cabezas del gabinete y sobre todo a nivel del Ejecutivo. Según el análisis que usted ha hecho de la vicepresidencia hasta este día, ¿cuáles son los puntos con más necesidad de trabajo que usted debe llegar a agotar, empezar a trabajar desde el primer momento en que usted ya sea electo? Bueno, habrá que conocer cuál es el trabajo que el vicepresidente Castillo ha podido realizar dentro de las limitaciones de una presidencia que tampoco le ha dado un espacio para poder actuar, y eso hay que decirlo, porque a veces se le señala al vicepresidente Castillo, pero hay que entender que es muy difícil cuando un presidente como el presidente Amaté pues tampoco concede ese espacio a pesar de que hay un mandato constitucional. Yo pensaría que creo que es importante retomar la agenda de pueblos indígenas que creo que ha tenido un avance en este campo, también hay que hacer una reconsideración sobre un tema que para nosotros es fundamental, que debería ser un tema de Estado, y es lo que corresponde a la vicepresidencia, que es la coordinación del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria como un tema fundamental para poder atender. Es más, nosotros proponemos dentro de nuestra agenda de gobierno lo que hemos llamado un ABC, que son acuerdos básicos de consenso, y pensamos algunos en mi caso particular que un punto de partida para volvernos a sentar por enésima vez, pero de manera importante e inaplazable los guatemaltecos es tomando el tema de la seguridad alimentaria como un punto de partida para reunirnos. No tiene debate ideológico, sino que tiene la sensibilidad suficiente de cualquier sector para poder avanzar y a partir de eso tratar de atender los temas de la agenda nacional, pero como les digo, tomando la oportunidad de la seguridad alimentaria como un punto de partida, y eso es responsabilidad de la vicepresidencia. Pero también la autoridad migratoria creo que va a ser fundamental. Y lo que les mencionaba al inicio, generar un gabinete de atención especial para migrantes, que no es grasa burocrática, sino que es la coordinación interinstitucional para poder atender las causas estructurales de la migración en coordinación con los diferentes ministerios y poder acoplarnos los programas y los proyectos a esas necesidades y así ayudar a evitar que esta migración de más de 1.200 guatemaltecos diarios tengan que ir a Estados Unidos a buscar una oportunidad que en este país históricamente el Estado no se las ha dado. Sabemos que dentro del plan de gobierno que ustedes proponen como binomio presidencial, pues hay varios aspectos, seguridad, educación, salud, por ejemplo. Pero para usted como vicepresidente, ¿cuáles podrían ser las prioridades que podrían trabajar en conjunto con el presidente en este caso para la población guatemalteca? Las prioridades, los primeros proyectos que podrían ejecutar. Es difícil cuando el Estado está tan roto y cuando la institucionalidad democrática se ha ido perdiendo, pero podríamos empezar con dos elementos fundamentales. Uno es el combate a la corrupción, eso es fundamental. Si no hay un combate a la corrupción, es difícil construir sobre un Estado que está amarrado de manos y que imposibilita que los recursos que hayan vayan destinados a cambiar y transformar de manera responsable las condiciones del guatemalteco. Pero segundo podría ser, por supuesto, la educación. La educación es fundamental en este país. Y tristemente, estos últimos tres años de pandemia fue una oportunidad perdida por parte del Estado cuando los niños, sin poder atender clases por las mismas razones de la pandemia, no se hizo nada en las escuelas, no se arreglaron, no se equiparon. Los padres en el inicio del ciclo escolar tenían que buscar dentro de fierro retorcidos algún escritorio que pudiera a los niños servir. Tenemos que incorporar a los niños a los desafíos de un siglo XXI con la educación y con la tecnología necesaria para que realmente tengan una oportunidad de mejor preparación aunado al tema de seguridad alimentaria con esa necesaria atención desde la parte de la concepción hasta la ventana de los mil días. Entonces, si armamos todo el paquete, se dan cuenta ustedes que no es un elemento aislado y otro elemento aislado, sino tiene que ser la integralidad de una serie de medidas para poder generar realmente un desarrollo o un proceso que sea sostenible en el tiempo, pero que permita cambiar las condiciones de muchos guatemaltecos que hoy en día, por ejemplo, y tristemente, nacen mil niños al día aproximadamente y la mitad de ellos son condenados a un tema de nutrición crónica o de nutrición aguda. Esa es la realidad que tenemos que cambiar. Candidato Santa Cruz, yo quisiera hacer una pregunta así muy puntual y es ¿por qué los guatemaltecos realmente deberían votar por el binomio que usted integra con el doctor Moleto? Bueno, primero por lo que les mencionaba sobre el conocimiento de la administración pública, sobre la experiencia, porque también ponemos a consideración de la gente una hoja de vida que está libre de manchas, quienes hemos servido en la administración pública, aunque debería ser la norma y no la excepción, deberíamos de encontrar más funcionarios con una hoja de vida transparente y limpia, está a prueba y a consideración de cualquier persona, pero a veces se vuelve la excepción y en este sentido esa es la preocupación, pero en el caso del doctor Moleto y quien les habla, pues hemos tenido la oportunidad de servir a Guatemala desde diferentes espacios y eso creo que es importante, pero sobre todo asumir la responsabilidad del quehacer de la función pública con seriedad, con sostenibilidad, con propuestas serias que estén apoyadas desde nuestro plan de gobierno, que más que un plan de gobierno son acciones estratégicas para la gobernabilidad, que las pueden encontrar en muletpresidente.com, ahí van a encontrar ustedes que cada una de las secciones y programas están contemplados, pero también apoyados en la cuantificación de los recursos para poderlos llevar a cabo, casi nadie lo hace, pero también de dónde salen esos recursos y dónde está estipulado nuestro presupuesto multianual hasta el 2027 por cerca de 81 mil 390 millones de quetzales, producto de la recaudación fiscal, sin necesidad de meternos a nueva deuda, que estamos ya pagando esos 32 mil millones de quetzales que no sabemos dónde están, aquí lo que queremos es poner este dinero y este recurso que sea realmente transformador en proyectos de cambio de la realidad de los guatemaltecos y para eso es que estamos proponiendo este proyecto cabal, en donde tanto en Momolet como este servidor, pues estamos aspirando a este cargo de elección popular y aparte decimos algo que es simpático, pero que es cierto, de cara a lo que hemos visto en el pasado reciente, aquí usted vota por uno, pero aquí vamos a trabajar dos, creo que eso es muy importante para el guatemalteco. Sin duda alguna, gracias por acompañarnos y poder darnos a conocer también el trabajo, la propuesta que tiene para llegar a ser vicepresidente, que es algo muy importante también porque es una figura también trascendental para las políticas de gobierno, así vamos a finalizar con la entrevista, nosotros nos vamos a ir a la pausa en este momento, pero regresamos con el análisis de la noche. Y se estimó que en el país existen 6 millones 555 mil 944 personas que se benefician de la remesa, ya sea de forma directa, porque son receptores, o indirecta, porque cuando entra una remesa, regularmente es para beneficio de todos los ciudadanos. A la cantidad de guatemaltecos que depende del envío de remesas, siendo un crecimiento del 6% respecto al 2016, los departamentos de destino se concentran en el occidente. La búsqueda de una mejora económica y un empleo son las principales causas de la migración en Guatemala, refiere el informe. Pero realmente, volvemos a lo mismo, el tema es económico, buscar el trabajo y mejorar ingresos, y también comprar una vivienda, reutilización familiar. Y bien es cierto, salieron otras, pero no es tan significativo como es, dar un empleo, mejorar sus ingresos. El principal destino de las remesas es el consumo, pero de los remesantes, solo un 9.6% ahorra. Cada hogar mensualmente está recibiendo 830 mil dólares, ¿por qué? Porque cada hogar estimó que tiene 1.2 emitentes. Entonces, ¿esto qué significa? Que el dinero está llegando, pero no están ahorrando, además el ahorro formal es un 9.6%. El informe agrega que el 57% de la población beneficiaria de remesas es ladina y el 40% población maya. Asimismo, la mayor cantidad de remesas proviene de California, Nueva York, Florida, Texas, entre otros. Bueno, y constantemente, cada año también estamos evidenciando esta situación, cómo las remesas son de gran ayuda para la población, y cómo también justifica el trabajo y la cantidad de guatemaltecos que migran de forma irregular en muchas ocasiones, buscando esas mejores oportunidades para poder enviarles estas remesas a sus familiares. Fernando, vemos entonces el panorama, cómo la migración se va aumentando, las remesas van ayudando a sostener también la economía nacional, por ejemplo, y cada vez se ve entonces el tema de la migración como un asunto que no está por descender, sino que llama la atención cada vez más. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Este es uno de los indicadores macroeconómicos más importantes para la República de Guatemala. Literalmente, estamos hablando de una cantidad que en mucho hasta supera el mismo presupuesto anual del Estado. Imagínate, estamos hablando de 18 millardos que entran a los bolsillos de los guatemaltecos, 18 mil millones de dólares. Entonces, cuando hacemos esa conversión, nos damos cuenta que es una inyección, es un flujo de dinero que literalmente al día de hoy sostiene la economía del país. Y es por esto que hemos escuchado, incluso en este espacio que literalmente es educativo por parte de TN23 hacia usted, amigo y amiga guatemalteca, que ha conocido las propuestas de todos los candidatos, cómo el punto de la migración y cómo el tema de las remesas en el aspecto económico para nuestro país es de vital importancia para todos los candidatos y cómo plantean diferentes formas de darle ese apoyo al guatemalteco, a la guatemalteca, que de verdad, como un héroe, como una heroína, está allá en el norte, en Estados Unidos, trabajando de sol a sol, muchas veces con dos, tres distintos trabajos para poder enviarle a su familia ese dinerito, que se convierte en una bendición total para cuántas familias. Fíjese que dentro de los números y estadísticas que maneja el Van Guat, al día de hoy se estima que es un mínimo de 200 dólares lo que una familia guatemalteca recibe por remesa. Ese dinero que el familiar que está allá, sea mamá, papá, un hermano, una hermana, un hijo, una hija, les está enviando a su familia aquí y literalmente se convierte en una inyección de dinero de primera necesidad en el hogar. Entonces, Sandy, vemos que esto, como bien lo dijiste tú, en vez de ir a la baja, es un indicador cualitativo y cuantitativo que va hacia la alza. Y estas estadísticas con el informe reflejan esta situación. Yo quiero destacar algunos puntos, algunos datos que se dieron a conocer en este informe que fue presentado y que alarma la situación también, porque las autoridades de la Organización Internacional para las Migraciones presentaron esta encuesta donde se estimó que en el país hay 6 millones 555 mil 944 personas que se benefician de las remesas. Imagínense, 6 millones 555 mil 944, ya sea de forma directa porque son receptores o indirectas porque también entonces ayudan a la economía. Y esta es la cantidad de guatemaltecos que depende del envío de remesas, siendo un crecimiento que va del 6% respecto al 2016. Los departamentos de destino se concentran especialmente en el occidente. Los estudios confirman que los departamentos donde se encuentran los receptores de remesas mayoritarios son Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, Guatemala, ahora que se suma Quiché, Escuintla y Alta Verapaz. Para que vean entonces, pero eso no significa que solamente ellos, está a nivel nacional, pero estos son los que reportan aún más la recepción de estas remesas. ¿Tu conclusión, Fernando? Sandy, solo puedo enviarles un abrazo desde acá, desde el estudio de A La Medida, a usted, amigo y amiga televidente, que nos sigue a través de Chapin TV, porque ahí es donde usted conoce lo que está aconteciendo en el país y de verdad, le saludamos, le guardamos total respeto por eso que está haciendo usted por su familia allá en Estados Unidos. De verdad, nos quitamos el sombrero porque es usted una persona, un héroe, una heroína sin capa, que está manteniendo la economía no solo de su familia, sino está manteniendo la economía de todo un país, un país llamado Guatemala. Vamos ahora a continuar con otras noticias, porque tenemos información electoral. Antonio Coro, candidato a la alcaldía de la ciudad de Guatemala por el partido UNE, realizó el cierre de su campaña. El candidato alcalde de la ciudad capital de la UNE, Antonio Coro, encabezó el cierre de campaña del área metropolitana este jueves en la zona 2. Coro, ante sus simpatizantes, agradeció el apoyo durante los meses de campaña y les refrendó sus promesas. Y vamos a trabajar incansablemente para que la ciudad de Guatemala recupere su tacita de plata, pero lo más importante, que los vecinos tengan su agua, su transporte, su seguridad y una vida digna que se merecen los vecinos de la ciudad de Guatemala. Este domingo 25, todos los guatemaltecos y los vecinos de la ciudad de Guatemala tenemos una cita y tenemos un compromiso. Tenemos con mucha valentía que asumir ese compromiso. Y es un compromiso de orden y de transformación. Coro hizo el llamado a los capitalinos a acudir a las urnas el domingo y otorgarle su voto para estar al frente del Palacio Municipal de la Ciudad Capital. Así es, estimadas amigas y amigos, líderes y lideresas, vecinos de la ciudad de Guatemala, salgamos con mucho entusiasmo a ejercer ese derecho y sobre todo, contentos con ese fervor cívico para depositar nuestro voto para la Unidad Nacional de la Esperanza. Les pido su voto de confianza para este servidor que con capacidad y experiencia va a poner orden en la ciudad de Guatemala. El candidato a la alcaldía de Villanueva por el Partido Unionista dio a conocer su plan de seguridad. Como parte de las actividades de cierre de campaña electoral, el candidato a la alcaldía de Villanueva por el Partido Unionista, Ricardo Córdoba, recorrió las diferentes calles y avenidas del referido municipio, donde conversó de cerca con los vecinos para dar a conocer su plan de trabajo. En temas de seguridad, el candidato señaló que su plan se divide en prevención del delito y combate a la violencia. Vengo a trabajar por su seguridad, vengo a cuidarlos. Dentro del eje de seguridad tengo dos aristas. La primera es prevención del delito. Vamos a prevenir que nuestros hijos se vuelvan delincuentes. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la recuperación de espacios públicos, a través de la creación de barrios de verdad y a través de esos programas sociales que vienen para nuestros hijos. Deporte, cultura, música. Pero también vamos a implementar un sistema para la persecución del delito. Cámaras de seguridad que sí funcionen, un centro de monitoreo, el botón de pánico que va a ser accionado en el momento que damos un delito y drones que nos van a cuidar desde el cielo. Aparte de un centro integral de atención a la víctima, con abogados, psicólogos y trabajadores sociales. Vamos a cuidarlos. Según indicó el candidato a la alcaldía con esta propuesta de trabajo, buscará devolver la seguridad a las calles y a las familias villanovanas. El Pleno Extraordinario de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia otorgó este jueves un amparo a Víctor Alvarizáez y autorizó su participación como candidato alcalde de Santa Catarina Pinula. Además, este mismo jueves, en horas de la mañana, la Corte de Constitucionalidad otorgó una apelación al partido Creo. En esa misma resolución, la CCL solicitó al TSE emitir una nueva resolución al respecto. Según explicó el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Gabriel Aguilera, la resolución de la Corte Suprema de Justicia aún es provisional. Por ende, el ente electoral se apegará a lo ordenado por la CC. Aguilera añadió que los magistrados del TSE aún deben hacer una resolución y un análisis profundo, pero aseguró que ese tribunal debe acatar lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad. Y bueno, sabemos que estamos en cierre de campaña, de hecho, el candidato a la presidencia por el partido cabal, Edmond Mulet, llevó a cabo este cierre y es José Martínez quien le ha dado cobertura y nos tiene los pormenores. Compañeros de A la Medida, un gusto saludarlos. Esta noche transmitimos desde el Hotel Conquistador, que fue la sede del cierre de campaña del partido cabal del doctor Edmond Mulet. Un cierre de campaña que de acuerdo con las mismas palabras del doctor Mulet fue totalmente atípico, totalmente distinto a lo que se había observado durante años con los diferentes partidos políticos porque hoy el cierre de campaña fue totalmente virtual. El doctor Mulet aprovechó la concurrencia en sus plataformas de redes sociales y ante más de 40 mil personas que se conectaron a las diferentes plataformas, él expuso primero el agradecimiento por haberlo acompañado durante estos meses de campaña y reiteró las acciones que de llegar a la presidencia él implementará en su gobierno. Posteriormente se llevó a cabo una conferencia de prensa en la cual se abordaron diferentes temas porque durante su exposición ante la audiencia él mencionó unos temas muy puntuales en los que él trabajará en su gobierno. Uno de ellos fue el combate a la corrupción en las instituciones del Estado. También otro de los temas fue el tema de la educación, el medio ambiente y la seguridad, así como la inversión, la economía y las relaciones diplomáticas con otros países. Al finalizar esta exposición él manifestó que había decidido realizar esta exposición de manera virtual aprovechando la cercanía que hoy por hoy se puede tener con los diferentes públicos en las redes sociales y la concurrencia que puede llegar a tener una transmisión en vivo. Tomando en cuenta también que el clima del día de hoy no era lo más adecuado para poder hacer una concentración de personas porque fue un día muy lluvioso en casi todo el país y también mencionó que es una forma eficaz de poder llevar ese mensaje a las personas y también haciendo énfasis a que quienes se conectaron era porque tenían el interés de observar la exposición del doctor Mullet no porque fueran llevados en autobuses como algunas otras organizaciones según las propias palabras del doctor Mullet. Ha finalizado esta cierre de campañas, esta exposición, la conferencia de prensa y por supuesto de cara ya a las elecciones del próximo domingo. En resumen, esto es lo que acaba de suceder compañeros de la medida en el Hotel Conquistador de la zona 4 de la ciudad capital. Con estas imágenes regreso con ustedes a los estudios centrales de TN y Noticias. Buenas noches. Buenas noches, José Martínez. Muchas gracias por darnos a conocer entonces detalles sobre este cierre de campaña. Esta es la cobertura que le estamos presentando. Recuerda el fin de semana también TN23 le estará llevando detalle, detalle de lo que pasa del proceso electoral. Vamos a la pausa. Volvemos enseguida. Estamos a tres días. Ya falta muy poco para que se realicen estas elecciones generales. El domingo 25 de junio es la cita para que todos los ciudadanos empadronados, muy importante, los ciudadanos empadronados, vayamos a las urnas y podamos decidir el futuro de nuestro país, decidir quiénes van a ser nuestras autoridades. Desde el binomio presidencial, nuestro alcalde, también la corporación municipal, los diputados del Congreso de la República, Parlamento Centroamericano, es una decisión tan importante que está en manos de todos los guatemaltecos, Fernando, y que este domingo esperamos que, de verdad, las cifras de ausentismo que se ha tenido, de poca participación que se ha dado en otras ocasiones, también el abstencionismo, exactamente, muchas gracias, ya no sea tan alta y que de verdad se pueda tener una mayor participación, especialmente, quiero hacer el llamado a los jóvenes y a las mujeres, que tenemos un papel muy importante, todos debemos acudir, pero especialmente, hago el llamado a estos dos grupos, porque son los que han presentado esos bajos números, entonces, de participación de las elecciones. Totalmente, Sandy, estoy contigo en ese llamado a mujeres, a jóvenes y por supuesto, en general, a la ciudadanía que está empadronada, que cumplió con ese importante aspecto de ser buenos y correctos ciudadanos y que es la enseñanza y la herencia que tenemos que dejarle a las nuevas generaciones. Para todo el equipo que conformamos TN23 y específicamente acá en A la Medida, ha sido un gusto estar trabajando todos estos análisis, las entrevistas, hemos escuchado a través de los foros, todas las propuestas, más de 20 propuestas que realmente fue muy interesante. Yo en algún momento le decía a Sandy que yo me sentía en un equivalente a estar sacando un doctorado en derecho electoral y es por demás todos los días y todas las noches conociendo más información para transmitírsela a usted, compartírsela a usted y que lo que siempre le dijimos, usted forme su propio criterio. Nosotros somos un canal que nos convertimos incluso en educativo para que usted formando su criterio con ese acervo cultural de lo que se le ha compartido, pues este 25 de junio haga lo que usted considere lo más correcto. Sí, es muy importante para que de esta manera podamos ir cambiando también el rumbo de nuestro país, mejorando diversas situaciones. Hay muchos aspectos que como guatemaltecos esperamos seguir avanzando, tener mejoras y por eso es importante también la participación ciudadana. El llamado también a todo el país de verdad a que se puedan realizar unas elecciones pacíficas. Así es. Hay varios puntos de conflictividad que se han ido detectando, pero esperamos que solamente se queden en eso como una posible situación y que no se logre concretar, que se sepa respetar la decisión del pueblo, que no se lleva a cabo la quema de urnas como ha ocurrido en otros procesos, que de verdad se dé una verdadera fiesta cívica y se ponga en práctica la democracia del país. Totalmente. Y recordarles, más de alguien lo va a grabar, más de alguien lo va a tomar una foto y le aseguro que su vida va a cambiar negativamente porque penalmente usted va a tener un gran problema por haber participado en alguna conflictividad electoral. Por favor, no lo haga. Y nosotros como TN23 desde el sábado le vamos a estar transmitiendo desde muy temprano todos los pormenores, la previa de las elecciones y el domingo también desde temprano hasta el cierre usted va a encontrar información a cualquier hora que usted pueda. Así que de esta manera nosotros nos despedimos hoy del programa, lo esperamos mañana. Feliz noche. Muy buena noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!